hola amigos yo soy caro romero y este recetea tu vida en cinco minutos el día de hoy vamos a hacer algo que tenemos que hacer siempre que a veces nos gusta hacer pero que nos vamos a ayudar con los aceites esenciales de aterra para hacerlo más fácil y con mejores resultados hoy voy a lavar ropa mis pequeñas tuvieron un accidente en su cojín entonces me voy a apoyar de este aceite para lavar su camita nos va a ayudar a quitar olores nos va a ayudar con la cuestión de gérmenes desinfección limpieza y lo padre es que lo podemos agregar directamente a la lavadora entonces bueno es muy fácil les voy a enseñar cómo funciona bueno aquí tenemos la lavadora ya la estaba llenando vamos a seguir con el agua ponemos la ropita en cuestión y vamos a colocar el jabón que sea que vayamos a utilizar súper fácil vamos a tomar nuestro aceite y directamente en el agua vamos a poner unas cinco gotas voy a poner un poco más si gusta pero con sin 35 y 10 gotas es más que suficiente para una carga normal otra de mis grandes aliados es el bicarbonato de sodio como un accidente relacionado con perritos pues queremos que quede súper limpio sin olores lo pueden hacer para los pañalitos de tela las mamis que los usan servilletas de tela ropa deportiva bueno la verdad es que se puede usar para los pañalitos de tela ropa y listo si estuvieran aquí se darían cuenta que huele súper rico que las gotitas que los usan más que suficiente y vamos a dejar que pase al enfuario bueno ya terminó de lavar ya estamos en la parte del enjuague este es otro de mis aliados en otro video les enseñaré cómo hacer suavizante súper fácil con tres ingredientes con este poquito es suficiente es únicamente vinagre agua y aceite esencial este es de naranja y es un sustituto para el suavizante de tela es todo bueno como pudieron ver fue súper fácil lavar ropa con aceites esenciales de aterra las culpables de este video y yo nos despedimos hasta la próxima